Primer Festival Internacional de Órgano Del 19 de mayo al 16 de junio Cuando los ángeles silban Acércate a conversar con las emociones Hola, soy Atsuko Takano, directora musical y organista titular de San Nicolás Os presento la primera edición del Festival Internacional de Órgano de San Nicolás A lo largo de cinco conciertos podremos escuchar Algunos de los organistas más reconocidos del panorama nacional e internacional Nos vemos muy pronto Primer Festival Internacional de Órgano en San Nicolás